Por otro lado, al suroccidente de Bogotá, en el barrio San Pablo, en la localidad de Bosa, fue capturada por las autoridades una mujer señalada de explotar sexualmente a una menor de edad. Los hechos investigados ocurrieron en febrero del presente año. La víctima, una niña de 14 años, le indicó a una tía que no quería volver a la casa y en la que la cuidaban. La adolescente estaba a cargo de la hoy procesada. De acuerdo con los testimonios y los elementos de prueba, la mujer al parecer obligó a la menor a tener relaciones íntimas con un hombre de 50 años en repetidas ocasiones. A la hoy procesada se le imputó el delito de explotación sexual con menor de 18 años. Sin embargo, la mujer no aceptó los cargos.